Vale chicos, ya estamos dentro de la prisión de Barry Y mirad, está todo congelado Vamos a pasar mucho frío Y aparte chicos, mirad, Barry ha ido al gimnasio Mirad que fuerte ese hombre ¡Lleno gordo! ¡Hora está supercacha chicos! Vale, vamos a escaparnos una vez más De la prisión de Barry, el forzudo Vale, hay que ir por aquí Por aquí Creo que ese prisionero mata a la gente chicos Subo, 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 subo Vale, abrimos Vale chicos, aquí tenemos un pescado congelado Vale, hay que ir por aquí Vale, subimos Casi nos caemos Es por aquí chicos Aquí, por aquí Aquí, aquí Y por aquí Vale Sigamos, le damos al botón Activamos esto Espero que no se caigan para abajo Vale, seguimos chicos Uh, eso es lava Como nos caigamos Estamos talcindando Por aquí Vale chicos Ahí está Barry, por favor chicos Tenemos que subir por esa escalera Y llegar hasta esa trampilla Hay unos pingüinos Vamos por aquí Barry, Barry nos ha visto Barry nos ha visto Barry nos ha visto Barry nos ha visto Vámonos por aquí Vámonos por aquí Barry No, Barry sube eso Vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Sube 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 Nos vamos Sube Barry detrás mía No Que pesado es el Barry Barry Vale Le hacemos Por aquí Uh, se queda enganchado No Barry Pórtate bien Barry Lo estamos haciendo genial Somos unos pros Mira chicos Ja ja Barry Te has puesto cachas Pero Corres menos que cuando eras Uuuuuh Jaja Jaja Vale Por ahí Por aquí Por aquí Y por ahí Oh Ouuuh Au Vale ¿Dónde estamos? Uuuuh En el baño ¡Dias Seguraba! ¡Aaaaaaaaaaah! Tengo ganas de hacer caca ¡AAAAAA! ¡FPEOSA! 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 Vale, chicos, por aquí Por aquí, por aquí De momento bastante fácil, chicos Por aquí, por aquí ¿Es por aquí? ¡Por aquí! ¿Vale? Estamos en una cueva siniestra Perfecto Esto de jugar y hablar a la vez es un poco difícil Vamos por aquí Por aquí No hemos muerto ni una vez, chicos ¡Somos super pros! ¡Ah! ¡Casi muero! ¡Madre mía! ¡Qué dominio de este videojuego! ¡Soy un pro! ¡Ya no salto por aquí! ¡Soy indestructible! ¡Hago lo que me da la gana! ¡Yahú! Seguimos por aquí Láseres peligrosos Ningún problema Vale Círculos de láser peligrosos Pero no se mueven Súper fácil Muy fácil, chicos, ¿eh? Para nosotros Nuestro nivel de Roblox Ya es de nivel experto ¿Vale? ¡Oh, no! ¡Ese es el asesino! El prisionero más peligroso de toda la cárcel de Barry Por el que Barry ha tenido que hacer ejercicio Y ponerse cachas Para poder encerrarlo En la cena de máxima seguridad En las manzornas de la prisión de Barry Y ahora tengo que coger la llave Y escapar por esa puerta que el custodia ¡No, no, 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 no! ¡Tres, dos, uno, dos! Por aquí La tengo Pero no puedo entrar todavía, chicos ¡No me persiguen! Dios ¿Se queda ahí? ¡Uuuh, me escapé, chicos! ¡Me escapé! ¡Soy un pro! ¡No he muerto ni una vez! ¿Lo haré del tirón sin morir ninguna vez, chicos? Dejadme en los comentarios Si confiáis en el experto Escapistas de prisión de Barry ¿Soy el mejor? Lo sé ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡No voy a morir ninguna vez! ¡No voy a morir ninguna vez! ¡No voy a morir ninguna vez! Llegó el momento que a todos nos gustan De las prisiones de Barry ¡El momento! ¡Sony! ¡Vamooos! ¡Yuhuu! 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 ¡Yuh! ¡Yuh! ¡No voy a morir! ¡No pienso morir! ¡No hay igual lo que haga! ¡No pienso morir! ¡Mirad lo que hago! ¡Cuando salto! ¡Salto mortal! ¡Cuando salto! ¡Salto mortal! ¡Ah! ¡No sé dónde voy! ¡Y subo la escalera de golpe! ¡Soy un pro, chicos! ¡Soy un pro! ¡Vamos! 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 ¡Muy fácil! ¡Uh! ¡Casi me caigo! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Uh! ¡He estado a punto, chicos! ¡He morí! ¡Voy muy rápido! ¡Voy extremadamente rápido! Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hola que chicos Oh no Es la cocinera de la prisión de barrio Que me da un sostenazo Oh la llave No Coge Tengo la llave ¡No, no, no, no! ¡Abre! ¡Abre! ¡Se ha castigado ella sola! ¡Contra la pared! ¡Vamos, que estamos cerca de la salida, chicos! ¡Oh, no! ¡Oh, no puedo morir ahora! ¿Vale? ¡Oh, muy fácil, chicos! ¡Muy fácil! ¡Vale! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué me tengo! ¿Vale? ¡No la fastidiamos ahora! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Horri for food! ¡Girante, va por mí! ¿Y qué se supone que debo hacer? ¡Vale! 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 ¡Corre, corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Matémoslo! ¡Al ritmo de la música! En la cabeza bate Nadie engañas con esos músculos Me gustaba más cuando eras Toma No, me quedo cedo Voy a morir Detengo, detengo Un poquito más Vale chicos, aquí está la salida Vamos Sal, sal de esta prisión No, 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 sal de esta prisión